El manejo y la administración de las áreas silvestres protegidas tiene muchas particularidades, particularidades que no necesariamente están dadas en los sistemas formales de educación en el país, razón por la cual la institución vio la necesidad de buscar un espacio de capacitación con entes colaboradores como la Universidad Nacional en este caso, y también con la ayuda de algunas ONGs, de tal manera que pudiéramos establecer un programa adecuado a las necesidades y condiciones de la administración de áreas protegidas de las condiciones de los funcionarios. En este tema me refiero particularmente a que los funcionarios dentro de sus labores tienen poco espacio para movilizarse muchas veces a los centros educativos, razón por la cual el sistema que se ha establecido permite que los funcionarios, con la autorización de la institución, puedan movilizarse durante algunos periodos para recibir esa capacitación. Este proceso ha sido muy exitoso en términos de lo que es la estructura del programa, en términos de la cantidad de personas que hemos podido incorporar, y por supuesto también en términos de los resultados que hemos visto en el campo luego de la capacitación recibida. Es un esfuerzo que la institución busca mantener durante los próximos años para llegar a cubrir la mayor cantidad de funcionarios.